y así es pues saluditos para todos los amigos que ya están nuevamente en este nuevo vídeo invitamos a todos los amigos que no nos están viendo que si usted ya no está viendo que comparta nuestro vídeo para que puedan apoyarnos por ahí tenemos a los muchachos el cual pues hemos andado aquí por la vega del río y pues laurita y hay una sub gusana es gusana hembra pero vamos entonces a caminar a ver qué sorpresa nos trae aquí el camino aunque por allí pues así es aunque yo sé que hayan pasado unos problemitas perigual de verdad que como te digo don ramón es que hay que buscarle solución a la vida porque si uno por cualquier cosa se molesta o anda solo enojado porque uno mantiene viejito si eso si tiene razón noemi es de buscarle ahí este el lado bueno los problemas así es para que no no es como matar contento claro está bien carmelo quiere aprovechar quiero aprovechar ahorita que darwin honestamente y ahí está bien enfocar a que el tengerecha pero no se mira este carmelo no 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 este es que mira un ramón es que yo me gusta estar caminando así va entonces va para allá y después vienes mirenla pues ajá por eso mandó a traer agua a darwin por eso mandó a traer agua a darwin comporte carmelo por favor ay carmelo que tiene de mano que tiene de mano yo aquí estoy paradito pues si pues si es que usted carmelo también este no le basta todos los problemas que ha tenido ahí con darwin y dígame para que siga todavía allí con ganas de molestar a noemí ah si va que allí si no tiene ajá no tiene que ser así porque si así como le gusta acosar a noemí pues usted tiene que aceptarlo ajá todo bien bueno ya que vino darwin pues vamos a seguir entonces así es sigamos caminando no todo bien noemí con carmelo felicitando a noemí porque te quiere mucho yo le iba a venir una bonita pareja que hay en casa felicidad le digo yo ajá buena navidad vamos a pasar buena navidad buena navidad que vamos a pasar yo le iba a darwin con carmelo no anda muy a gusto porque bueno porque no por lo que pasó allí que corriste a carmelo y que no sé qué que no sé si él ya sabe por qué lo corriste ah pues sí pero carmelo ya estaba comportándose ya ya esperamos a que robamos ajá ya esperamos miren qué bonito está aquí ve miren mira gran piedra está bien bonito aquí la antes como que aquí pasaba aquí al río Aquí pasaba un bericuete, le decíamos a nosotros. Yo lo venía... Don Ramón, de Greta Peña es antigua. Ah, sí. Se pasaba bastante agua. Nosotros aquí veníamos a pescar este pedazo. Cabal, aquí venía yo a pescar este pedazo. Es de que aquí es donde se acumulaba más el pescado, porque como para acá se venía. Ahorita no hubiera algún pescado. No, ahorita no. Agua sucia retenida ya. Sí, aquí como allí no corre el agua, por ese problema. Hay que dar bien un pozo, no, Ramón. Ajá. Aquí hay agua, Ramón. Va a ser un pocito. Sí. Algún día, vamos a ser un pocito. Ah, sí, es algún día. Miren, mi amor, hay escoyoles. ¿A dónde? ¿Qué pasó, Carmelito? Lo perdimos. Hay escoyoles. ¡Ay, a dónde le viene! Miren, Carmelo, ya que ahorita andamos tranquilitos, no quiero que recordemos todos los problemas, porque... No, no, Ramón, yo me gusta andar viendo los palos, que me gusta llevar carrobo, pajaritos, me gusta. Ajá. Pues sí, pero... Claro que yo no le doy ningún carrobo. Que no le ha calado ahí lo que Darwin le dijo y hasta lo echó de la casa, ¿no? Bien, no, Ramón, pero yo no estoy... Perdón, ahí sí, de verdad. Que... ¡Ah! ¿Qué pasó, un carrobo? No, todavía está en la garganta. Yo dije que dijo Carmelo. Ah, usted pensó que a usted le había dicho, mi amor. Me ha quedado satisfecho. Sí, Carmelo, conforme, Carmelo. O le gusta que lo estén corriendo. No, es que yo me gusta aquí a dónde, y con el polluelo le quedé, no me gusta. Ah, pero a él le contesta en vez de darme. Ajá. Cuidado, no me van a votar. ¿Cómo va? En 1999, la leyenda de Chepito dice que ahí era el canal de los monos. Ah, ¿en esa bejuquera? En el artículo 155 del libro de... ¿De los monos? Sí, de los monos. Ah, ahí era. ¿Y usted cómo sabe, Darwin? ¿Usted estuvo en ese libro? Yo lo leí. Ah, yo pensé que usted estaba escrito ahí. Sí, yo lo leí. Bueno, vamos a seguir entonces, vamos caminando, vamos. Las bejusqueras así me da, Ramón, en la noche. Lo que se da, allá son los tacuacines. Ajá. De los blancos pasan ahí. Los tacuacines siempre le gustan andarse me haciendo los bejusqueras. Pero vos no salís allá en la noche. ¿Quién? ¿Vos? Últimamente ya me casé con árbol, ¿no? No, porque antes yo solo salía con mis hijos a tirar en la noche. Sí. Ah, sí, porque, dígame, ¿qué tal anda Menchito por ahí? No, Ramón, yo pensé que eso me ha gustado, a mí anda tirando siempre. Ah, yo pensé que cuando hubiera Menchito, ¿te gustaba? No, 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 no. Yo como me gusta ver los tacuacines, cuando pasan ahí, se treman así, mire. Ah, es un cuello bueno. ¿Usted quisiera compartir con Noemí eso? Sí. ¿Solo por verlo? ¿Solo por verlo? Ah, solo por verlo. Está bien. No, Noemí, porque son bonitos ver los tacuacines, ¿no? Noemí. Ay, Carmelo. Sí, Carmelo, ahí, pues. No, ¿a qué? Que nos ama usted también, amor. ¿Qué? Que está ahí, que está ahí. Ajá. No puede, amor. Dice que nos ama usted también, dice. Ah, sí. Ajá. Sí, aquí le voy a tirar un gancho, ¿ves? ¿Para que lo jale? Ajá. ¿Este darwin también te consiente, vos? No, la verdad que sí, me va a bajarme los coyotes, ¿ves? Ajá. Cortalo, darwin, cortalo. ¿Qué pasa a ver los tacuacines, mire? Siempre los tacuacines son las de juzguera. ¿Las de juzguera? Ah, se cruden dos choles. Ah, sí. Para hacer los entomatados. Ah, estos damos un asadito. ¿Y ya cuándo va usted, ya son tres? Ah, ya van tres tacuacines. 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 No, pero yo no, verdad. No sé qué me va a hacer. A mí me gusta, a veces, cuando agarrábamos, este alineador a los enteros, vamos a meter dos estacas. Mmm. Así porque quedé abierto. El jemba de una de mostaza, mayonesa, salta, cubitos. Buenísimo. ¿Qué jugo? Mira, al brazón. Qué lento, lento. Ay, ¿por qué no? Mejor le voy a ayudar a él, pues. ¿Ay, bello? ¿Por qué? Pido un ramón. Con cuidado, Laurita. Estoy agarrando. Ramón, no me da la... Vaya. De noche, me quiero más tonta. Casi, ven, caigle. No lo vené. Ajá. Fíjense que ustedes se ven bien bonitos los dos. Todos, Ramón, ya. Bien, enseñe. Nada, que corte, que corte las coyoles. Porque, mire, es que es frescura más bonita. Ajá. Fíjate que este volado me de cocota por ratito. Sí, en que tara, por mamón. Ajá. ¿Batería quedan no anda el estabilizador? No, mamón. Y usted, ¿cómo se siente aquí? Bueno, muy contento, muy feliz de estarlo viendo juntito. Y es una felicidad. Carmelo. Sí. Pero a usted no le interesa que Darwin lo corra y lo recontra, corra de la casa. Es que anda de vuelta, mira. ¿Qué usted no piensa de hacer por vencido? No, don Ramón. ¿No le hace que lo corra? Yo me corra este guerra. Entonces, ¿ustedes entre más lo corren? Más. Ah, sí. Sí, como entre más lo corren a uno, más y más. Entonces, quiere decir que entre más, así como lo corrió, usted lo que quiere es que no lo va a hacer tranquilo, le va a hacer guerra. Guerra le va a hacer, no, ojalá que él esté feliz con aquel ama, va. Ajá. Y entonces, yo voy buscando la manerita a él, ¿verdad? Porque ahorita, buscando por ahí, mira, aquí la dejo aquí solita. Solita, solita. Por allá anda Darwin con Laurita cortando. Bueno, y me va a compartir. Ve. Y por qué, pues. Me asustó, mire. Sí. Ajá, me asustó. Ay, hombre, Carmelo. Ya, a ver. Ya, Carmelo. Tranquilo. Este Carmelo le da unos grandes brincos, po. ¿Grandes? ¿Qué? ¡Grandes brincos, qué feo! Pero, ¿ustedes se acostumbraría a eso, cabrón? ¿Es un grande abusivo? No, no hay ni un, con todo respeto estaba aquí, estaba asustado. Aceptado. Allá estaba, mire. Pues sí, pero va don Ramón que mejor está cerca de uno hasta uno a distancia. Pues sí, es que juntito para que se vean. A mí le tengo miedo, Ramón. Oye, Carmelo, miedo le tiene, dice, pero ¿por qué? No, no. Yo no lo quiero. Sí, corte los cojoles y me regala uno. ¿Por ahí busque otro? Se busque más cojoles, dice. Ya no hay, ya. ¿Qué pasa, baby? Tráganme los cojoles. ¿Vas a buscar manquitos tiernos, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para Noemí? Sí. ¿O qué? ¿A ustedes le han antojado? No, no, para Noemí. Va Noemí, quiere manquitos tiernos. ¿Será que tiene agresado a la señora Carmelo? ¿O será que al noé? Allí ya le trajo, mira, Carmelo. Se acerques más, pues Carmelo, vengan para acá. Noemí comparta allí con Carmelo. No, 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 no. ¿Qué pasa? Están de moco. Ah, ¿no están de chibolita? Están de moco. No, disculpa Carmelo, Carlos. No, no, no. Voy a decir Carmelo, ¿qué va a molestar? Están de moco. ¿No están de chibolita todavía? No. ¿Tú vas a querer o no? Sí, déjale, tíralo. Están para chupar. Gracias. ¿Te vio le faltan? ¿Y a Laurita no le van a dar? ¿Ya trae Laurita? No, a dar bien. ¿Y ya no hay más, pues? Ya no hay más. Sí, no, no, eso fue para los antiguos, va bien. Ah, no, hombre. Es una lata, ¿eh? Pero bien para que Noemí coma, ¿no? Yo para que usted fuera a consumir. Sabes que es Don Ramón. Ajá. ¿Qué no se ve, no? Noemí no ha hecho conserva usted. No, yo no. ¿Conserva de qué? De ayotes. No hay ayotes. ¿Usted ha hecho, Carmelo? No, sí que el gano es de conserva. Consígale unos ayotes a Noemí, yo sé que ella se lo hace. No, yo no consigo los ayotes. Hácelas conserva. No sé qué dice de árbol. No, es que yo le pido a usted. ¿Por qué le pedís permiso a Darby? Porque es mi marido. No, pero que usted la hace. ¿Y cómo va a creer que él va a permitir que usted llegue a comer ahí? Yo lo pido a tres, Carmelo. Y yo, 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 yo. No, vaya, él lo vaya a tres, ¿qué dice? Ah, pues lo vaya a tres. Va, que lo vaya a pedir y se queda usted aquí en la casa de ella. Voy a tres, ¿no? Voy a tres, ¿no? ¿Qué dice usted, Laurita? Va, que este Carmelo no se da por vencida. No se da por vencida. ¿Quién no entiende? ¡Por vencida! Por vencida, ajá. Por vencida. Le dice de todo. Le dice todo, él nunca le va a acercar. ¿A él le vale? No, 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 no. Solo de ir. Mire, Darwin. Estoy corriendo. ¿Por qué no va a ver a aquel coco? ¿Por qué el coco que se ha botado, mí? Fíjense que... Ramón, ¿qué me dice? Le digo si usted solo, pero no le voy a contar. Dale, dale. ¿Qué dice con Simón Jajote que los haga con él, va? Bien, claro, hombre. Me lo va a decir solo a mí, no me vayan a oír ustedes. Darwin. ¿Ustedes no oyeron, va? No, 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 no. Yo voy a contigo, nos ayudaste. ¿Más, está bien entonces? Pero... Pues no le vamos a decir a ellos que usted va a conseguir. Ayúdate. Mira, no, bebé. ¿Qué te pasó, no, bebé? Yo dije que íbamos a hacer conservos. ¿Qué te ocurre? ¿Qué le dije? ¿Qué pasó, pues, no, bebé? No, espérame. ¿Qué me haces? Le voy a decir solo a usted, pues. Ramón, que no hay que... Ramón, fíjate, lo hay a ti hace poco. ¿No oyeron, va? No. ¿Va que no oyeron, caro? ¿Qué le dieron a don Ramón? Ay, qué le dieron. Escuchamos qué dijo. Y fíjate, don Ramón. Ay, sí, caro. ¿Ah? Dos ayotes, cuatro de los ayotes. Aquí una conserviaja, ¿no? Sí, quedaba bien. Solo porque solo a mí me dijo a ver qué pensarán ellos. ¿Qué? ¿Cómo se va a hacer? No, 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 que Carmelo... ¿Qué es don Ramón? ¿Qué secreto? Ajá, Carmelo solo a mí me contó. Don Ramón. Y mire cómo se dieron y ronce para conseguirlo. No sé, podemos conseguirlo, pero ahorita no me diga. Ahorita no me cuente, porque el no de mí no sabe. No sabe, va, pues, sí, amor. Oye, ya me hago y tengo la muma, me voy a escanderme. ¿Y por qué, pues? Porque no le siento pena, porque no está haciendo chistes. No, hombre, vengase para acá y a la parte de la de mí, hombre. Sí, sí, sí. Abusivo, mire. Mire, amor. Pero díselo, ¿por qué me ha pasado? Sí, es que sí es abusivo. ¿Y qué es este? ¿Por qué, pues, Darwin? ¿Por qué no es mi, Darwin? ¿No ves que él no se molesta a Darwin? Veo. ¿Usted disfrute los coyoles? Ah, no, no, no le tengo confianza. No hay quiénes van a tener confianza. Pues sí, entonces, Darwin no está de acuerdo a que, a que Carmelo, usted vaya a traer los jayotes, mientras Carmelo se queda aquí con Noemí. No. Si usted no le tenga disconfianza a Carmelo, ¿va que no, Carmelo? Que vaya de solito. Sí, que vaya de solito. Sí, que vaya de solito y va a traerlo. ¿Por qué no vaya de solito? ¿Qué cree que Carmelo fuera capaz, ser capaz a la hora de traicionar a Darwin? No, 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 no. Yo, mire, don Ramón, yo me gusta respetar. ¿Le gusta respetar? Sí, yo soy bien humilde. ¿Por qué me anda acosando ahí? Pues sola, porque me cruza ahí. Sí. ¿Y usted cree, don Ramón, que con eso uno hace algo y va que no? No, yo digo que no. Va, que como, don Ramón, que digan abusivo, va que pongamos esta lagurita ahí, va. Vengo y le agarro las manos aquí, ¿verdad? Así sí, ¿verdad? La lagurita no, pero a mí sí me anda acosando. Pero vaya así, pero yo así, ay, Dios mío. Lo que pasa es que si toca la lagurita, la meten a la cárcel. Porque el hijo se la manda a la lagurita por ver que está... Este igualule no se tenga nada de confianza. Carmelo está en la cárcel, puede parar para andar acusándolo, ¿no? No puede ser como esta persona. ¿Va que sí? Amigos, amigas, suscriptores, ¿no confían de Carmelo? Así es, pero alguna amiga que lo quiera venir a visitar, tenga cuidado. Carmelo, si hace el mal, súper bien atrevido. Y también los varones, también los amigos suscriptores que nos ven que se cuide de Carmelo. Aunque no es este Carmelo, pero el otro Carmelo puede andar ahí sondeándola. Pues sí. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Muchas gracias, muchachos. Vamos a ver otra cosa, que lo estoy viendo ahorita ya. Está bien, entonces vamos a seguir más adelante. Entonces invitamos a todos los amigos que no se despeguen de Go Play. Nos despedimos y nos vemos en un próximo. Ahí viene ya. ¡Próximo!